Campaña Nacional de Vacunación Antigripal 2017. ¿Quiénes deben vacunarse contra la gripe? Personal de salud, embarazadas, puérperas antes de salir de la maternidad, niños de 6 a 24 meses de edad, personas entre los 2 años y hasta los 64 años inclusive, con enfermedades crónicas y mayores de 65 años de edad. Para ellos, la vacuna es gratuita. En todos los centros de salud y hospitales públicos de Misiones. El hecho de lograr una vacunación masiva en estos grupos de riesgo, no solamente disminuye drásticamente la circulación viral, evitando que la enfermedad se transmita al resto de la sociedad, sino que también, por supuesto, evita las formas graves de la enfermedad y disminuye mucho la mortalidad y la internación en terapia intensiva por esta enfermedad y que tiene absolutamente un sustento científico, académico, docente, que está avalada en todo el mundo y que obviamente la Organización Mundial de la Salud, la OPS y el Ministerio de Salud de la Nación también respalda. Vacunate. Es bueno para vos. Es bueno para todos. Dirección de Inmunizaciones. Ministerio de Salud Pública de Misiones.